...tradicional. El ciudadano gobernador constitucional de nuestro estado, licenciado Héctor Azudillo Flores. Marco Antonio Cavada Arias, sean correalmente bienvenido. ...de la sala tradicional de Acapulco. ...castañera. ...sobre nuestro estado, licenciado Eloy Esperalta Herrera. ...imagen renovada. Para ello, se implementaron acciones popular en el Pescador, Playa Manzanillo, Barrio de Manzanillo, Plaza del Pescador y Playa Onda. José Valdés Arevalo, Lerdo de Tejada, Urdaní Blanc. Se fomenta la convivencia familiar y se brindan áreas más seguras y de lo de esta emblemática. ...al ingeniero Javier Tajarramírez, director general de la Comisión de... ...de entrada que me siento mucho muy complacido de estar aquí. yo lo veo como un diálogo, como un encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.